Casi un centenar de niños y niñas de todo el país serán beneficiados con una cirugía reconstructiva gracias al grupo de médicos especialistas de Operación Sonrisa, los cuales están operando en el hospital de Estelí. Pues estoy contenta porque quería ir a una recuperación más para mi hijo. ¿Ya le han realizado cirugías al niño? Sí, sí, ya le han realizado. Es la tercera cirugía. ¿Con Operación Sonrisa? Sí, así es. ¿Y qué te ha parecido el avance? Esto es bueno porque para los niños que se recuperen, que nacen así, esto es algo perfecto. ¿Cómo era? ¿Has visto la mejoría en el niño? Físicamente ha tenido un gran cambio, obviamente, sí. Además las terapias que le dan para que ellos pronuncien mejor su voz, para que ellos hablen mejor. Pero confiamos en Dios, verdad, que todo va a salir bien. ¿Le han dado esperanza? Sí, claro que sí. Sí. La van a seguir a ella, este... ¿Con corazón sonrisa? Sí, con corazón sonrisa la van a estar. ¿Van a...? ¿De dónde vienen ustedes? Bueno, venimos de Managua, en Barrio Hayalí. Los miembros de Operación Sonrisa informaron que las operaciones se harán durante cuatro días en el Hospital San Juan de Dios de esta ciudad, donde iniciaron las evaluaciones de cada uno de los casos. Bueno, los planes para acá son la cirugía de aproximadamente unos 80 pacientes, que han sido ya algunos previamente evaluados y otros cuya evaluación se está completando el día de hoy. Durante cuatro días van a ser objeto de las diferentes operaciones por los especialistas y confiamos que esos niños comiencen ya su proceso de recuperación completa. Son 12 médicos, de los cuales algunos han venido de los países nórdicos, de Suecia, de Noruega, como parte del voluntariado mundial que apoya las actividades de Operación Sonrisa. Mis Universo Canadá 2014, junto a las señoritas que quedaron como finalistas, aportaron 60 mil dólares para impulsar esta jornada en nuestro país. Operación Sonrisa es la fundación que la organización Mis Universo Canadá ha escogido como parte de su obra de caridad. Entonces, en grupo, en conjunto, ellos recaudan alrededor de 132 mil dólares al año para esta fundación. Ha sido una visita muy enriquecedora y con humildad ven como ellos, pues como la organización ha estado ayudando. Y es una gran oportunidad para ellas de ver que lo que están haciendo allá da como da frutos y como ellas ayudan a través de lo que hacen en Canadá, como pueden ayudar a estos niños. Lo cual es muy gratificante verlos a su familia una vez que estén operados. La relacionista pública del Hospital San Juan de Dios destacó que el centro asistencial brinda todo el apoyo logístico para que Operación Sonrisa pueda realizar las cirugías a los niños que necesitan operación para corregir el paladar hendido u otra deformación facial. De hecho, verdad, siempre se han prestado las condiciones, verdad, porque esto, aparte de ser una bendición de Dios, verdad, por la nobleza del corazón de estas personas que vienen con mucha, verdad, voluntad. Los beneficiados provienen de diferentes partes del país. Cabe señalar que la operación por cada paciente tiene un costo de 5 mil dólares que son aportados por los médicos que donan su tiempo y sus servicios. Con imágenes de Lester Leyva, para Todo Noticias, les informó Huascarirías.